DETONEN 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 ENTRE ENTRAR DETONEN Finalicé uno ¿Dónde que están los otros? Ni idea Uno acá a mi izquierda Detoné el coso por izquierda ¿Morieron? ¿Qué va a matar? Malo Me ganaba Yo lo maté, vos no Yo lo maté a Pablex 35 hijo de puta 150 DETONEN DETONEN No, te juro por dios que venía Si, si, lo que vos diga Dale, dale, dale Mentías, cuando me decías Tengo 40 FPS, ¿qué onda? Se murió la PC y sigue eso Y no dice nadie, ni me imagino si venía aquí ¿A vos también se te rompió? Si ¿Viste vos, Andrew? ¿Qué cosa? Si que si, Andrew Vos te vas del equipo ¿Que yo qué? No, que yo qué, díselo No, no, igual, igual ¿Para qué te traje? No, es de tu equipo Yo fui el que te pañó ¡Aaah! Qué hater Qué hater Hater de mierda Así te va, así te va ¿Pero es la loquite? No... Pero... ¿Pero es la loquite? Me están bardeando a mí también, por mi puta Espera, 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 que... Más de 20 ¿Importa? ¿Pero cómo quedaste? ¿Es un juego de equipo esto, no un juego de individuales? Dios, Dios Esto es un juego de equipo, lo que importa es tu equipo Pero... Pero... Yo te hablé porque... O sea, yo te vi duro ahí y no sabías si te habías desconectado No, no, estaba quieto porque estaba boludeando y... Porque me podías hacer tiempo, yo iba a boludear ahí Porque si hacías tiempo, llegaba Pipa y me mataba No, no, si Pipa estaba a dos kilómetros Y Cristian ¿Qué es? ¿Latius? ¿Qué es? ¿Latius? ¿Latin Omnibus? ¿Omnibus? ¿Omnibus? Psss! ¿Qué es lo que te ríe? Estoy atrás del... Escuchen, hablen poquito cuando creyemos Si hay gente le peleamos ¿Qué tal? Ya se tira para atrás Vamos acá, punto uno, el galpón ¿Lapado? Si, si, si Hay gente llegando ¿Por dónde? Por el otro lado del galpón Me voy a subir el techo Vángala, vángala Andrew, subite conmigo Ya lo tengo en el próximo galpón, me escuchó Está solo, Pipa Ya saben de mí, de vos no Baje uno Buena ¿El otro? Buenísima Detonen, detonen, detonen Entra a entrar, detonen Finalicé uno ¿Dónde están los otros? Ni idea ¿Uno acá a mi izquierda? ¿Detoné el coso? ¿Por izquierda? ¿Morieron? ¡Ah! ¿Qué va a matar? ¡Malo! ¿Qué va a matar? ¡Malo! ¡Me he ganado! ¡Me he ganado! ¡Yo lo maté! ¡Vos no! ¡Yo lo maté a Pablex! Me ayudaste Me he matado Vamos Pable viejo nomás Igual me dio Me dio asistencia Así que le saqué más de 25 daños Pero me ganaba Me empezó a disparar mucho antes que yo Es buen arro ¿Qué me roba la mochila, pelotudo? ¿Qué me atrevió? Es un guacho atrevido Va, va, va Va Que rica Hoy te subiste de arriba ¡Ah! ¿Qué? Pero pará que estás acabando ¡Mío! ¡Ay! ¿Cómo subiste de arriba? ¡Oh! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ipa! ¡Qué pija comió hoy! Y de esas 6000 y pico de horas son 2000 horas cuando competitivo No hay que horror hacer algo ¿Salió? Vienen ¡Apagó, apagó! ¡Ese va a crashar! ¡Va a crashar el galfón! ¡Apagó! 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 Creo que hay uno solo Yo vi uno solo ¿Ve uno corriendo por atrás? Yo tengo una foto En la que veo de bañarte ¿Te desmokeo? No Te desmokeé Alan Por las dudas que te bajen Te peguen derecha Me marqué Y un auto más atrás Veo uno lejos en ese ¿Por la smoke Alan? Si En un árbol Veo tipo Ese boludo ese Y que No moría más boludo Quiere llegar a la piedra creo ¿No? Ese me bajó No hay muchos smoke Va que hace Cuidado Alan que... Ta Ahí va bolviste Ay A revivir Llegó a la piedra Que vos dijiste un poquito más atrás Me parece Dale Gente acá Daño Hay hacker Cuidado y los rebaño como siempre No ¿Por qué? Hay gente acá En los humos Ay Mabel Gente cruzando por acá Vi uno Estoy segurísimo ¿Por una? Sí, sí, un poco más No, 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 perdón, perdón, marqué mal, marqué mal Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Marqué ¿Por el drop? Vi uno, sí Más atrás No sé dónde está el drop Yo dije sí por decir Un poquito más atrás Ponele 50 metros de... Sí, por el drop, un poco más atrás En la... En el de nivel que está pasando el drop Dale Estamos buchi, muchacho Son... Guarda a tu derecha, sapo Sapo, vos tenés que ver todo esto Tienen mucho cover Es uno que ha hablado Mele Voy, voy yo, voy yo Tranca, tranca, tranca Están unos puestos para ver No te bajen, sapote, eh ¿Dónde es la mera carrago? Ahí está, en el árbol Lo bajé, es tuyo, tuyo, sapo Una bala, una bala Lo tiré Los otros creo que están a la izquierda mía, grudo ¿Te rematé? Bueno En la derecha del 20 hay gente Pero estoy en una de las... Listo, me volo, sapo Me volo, yo a los pibes Friado Te pegué, están en el... Claro, quedan... Eran tres igual Si, no lo... No lo consigo ver a ese que me pegó Uno tiene el camión Recuerde que uno no... Se ha infiltrado por ahí Los de la barra tienen que venir Los de la línea Si Se smokeó Bueno, gracias Papo, le pegué dos tiros a ese que te marqué Ah, ahí vi uno En la fiera ¿Marqué? Hay gente por acá Si, vamos a quedar expuestos a eso No sé Si no, si no, si no van a mirar arriba Si Mate uno donde marqué Amigo, ¿como no muere más? Hay uno que bajó la carretera Está haciendo esto Está muy tocado No no debida Hay uno arriba del todo, ¿Marqué? ¿Marqué está tirando smocks? Lo vi, lo vi, le pegué una Yo no mato a este Andrew, el que dijiste vos Sapo Acá tenías a uno Se te va a pegar Si, 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 se me va a pegar Pero no, no lo veo Ahí está Está dentro del... Corre Andrew, 3.50 Está bajando Va conmigo gordo Conmigo gordo Ah, el 3.50 Dale, ya vi, ya vi Mate uno que nada que ver ¡Ay, no, no! Me estoy curando Finalicé Sapo, bancale un toque Bancala, listo, listo Jaycee te la baja, espera ¿Dónde sapito? El otro está por delante tuyo, por ahí Por acá creo que estaba gordo Por la izquierda ¿Te mate? Acá hace tiempo, lo vas a sacar Tira otro En la pajita ahí ¿Muertos todos? Andale uno arriba, muchacho Queda acá arriba ¿Quedará otro arriba? ¿Te mataste? No, 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 te mate Te mate el tuyo, sapo creo ¿Pero remataste o mataste otro? ¿Mate otro? Si te doy el a kilo, no Si Listo, mate ¿Quieren dar clear o algo? ¿Quieren...? No, 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 no Queda uno para mí ahí Si, queda uno Yo, de los que estaba haciendo esto Mate a uno y lo remate No sé de dónde está el otro Entonces queda uno, capaz Debe estar Tiene niveles, tiene niveles para jugar Me moqueé de su lado Puede ser que está ahí porque tienes niveles para jugar Vení Alan Vamos a limpiar ahí Yo tengo uno acá atrás Me clavo un analgésico Acá me... ¿Tiene un clear? Mira Alan, eh... Andrew, amarillo Hasta que lleguemos Si, 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 estoy mirando Listo, 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 listo Vamos con Alan Vamos al pedo, tira flash Guarda, guarda, esperame, esperame No veo nada Ay, buenísima, buenísima Andrew, si te subes los techos va a tener una gran división Si no, juega por el desnivel que tienes como ahí, donde estás vos Si, si Lo vi Estás peleando Esperate Alan y vamos a hacer esto nosotros Si, estoy esperándolo ¡CAPO! Yo tengo uno solo acá Bueno, subíte a los techos entonces Subíte a los techos que te marqué Ahí Y ya lo vas a matar De ahí ves todo Si, de ahí lo vas a matar Mirá el que vos decís que tenés No, no veo viste de acá Si, si, lo vas a ver, lo vas a ver, lo vas a ver Justo el treno lo veo Bueno, listo, posicionate donde quieras entonces Acá No lo veo de ahí arriba No, está bien, está bien, está bien Pero no muera Quedamos 4 de 3 son enemigos Acá no, no voy a avanzar Voy a... Vení Andrew, vení conmigo Esperá, esperalo, 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 estoy esperando, estoy esperando Que... Cubran... Vayan con Alancinio De última, si botean algo Los veo adelante Marqué equipiños Se están peleando, detono Ta, voy a pushar hasta acá nomás Hasta la negativa ¿Neilan? Los veo equipiños, son 2 Veo uno muerto en equipiños En cargo de esto ¿Muertos? Bueno ¿Cada uno solo? No, 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 lejos, lejos Al borde de zona ¿Lo paneamos? Nah ¡Sale Pan! ¡Sale, brother! ¡Sale! ¡Lo marqué, lo marqué, lo marqué! ¡Vamos a confirmarlo! ¡No, no, no! ¡Pan, pan! Dale, dale No sé, copense, copense que lo tengo delante Ay, no tengo pan, bueno, sale piña Ok, dale, dale ¿Dónde está? Acá delante, en el humo Se está curando Me pegué un tiro ¡Vamos, vamos! ¡Dale, gato! No, me flasheó a mí el culián ¡Jajaja! 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 ¡Era buena! ¡Hagamos cuatro contra uno, men! ¡Jajaja! El Pipa hace dos meses atrás no hubiera hecho eso ¡Jajaja! ¡Jajaja! Pero estaba ganado Me mataba a mí y lo mataban, no sé ¡Jajaja!